En numerosas ocasiones hemos prometido que para 2023 no solíamos atraer más contenido, sino contenido de calidad, porque para mí mejor calidad que cantidad, no sé qué opinen ustedes, pero se nos adelanta un poquito el calendario porque queríamos cerrar de la mejor manera este 2022. Sabemos que para cierto país que tiene tres estrellas se cerró de gran manera, pero en este canal queremos ir a lo grande, a lo máximo, al tope, 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 tope de gama, entonces abrimos una nueva sección, un ciclo de entrevistas donde se van a acercar protagonistas, futbolistas, entrenadores, lo que sea, para charlar con nosotros. Y yo estuve charlando en el día de hoy con un futbolista argentino de 22 años que milita en Udinese, un gran, gran, gran defensor central con muchísimo futuro, pero también gran presente, que ya lo vieron en la miniatura, ya lo vieron en el título, ni más ni menos que Nehuen Pérez. Así que disfruten de la entrevista que tuvimos porque charlamos de todo, selección argentina, Udinese, con quiénes toma mate, cuál es su día a día, qué aspectos tácticos les gustaría corregir, qué aprendió en Europa y muchísimo, muchísimo más. Bueno, Nehuen, ¿cómo estás? Buenas tardes, para allá, para Italia, ¿cómo va todo por allá? Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, acá ya es mediodía, estamos acá en el flujo y recién terminamos de comer. Y Nehuen, para arrancar un poco esta entrevista, esta charla más que nada, te quería preguntar, ¿cómo es la vida allá? ¿Cómo están pasando esta mini pretemporada? Porque si no me equivoco, ya arrancan el 4 de enero a jugar la Serie A de vuelta, a retomar la temporada después del parón del Mundial. ¿Cómo está llevando este parón después del Mundial, ya retornando a los entrenamientos? Bueno, sí, estamos con mucho entusiasmo, ¿no? Con muchas ganas de que empiece el campeonato para hacer una gran segunda parte de la temporada. Estamos con muchas expectativas, el equipo está muy bien, hicimos una gran primera parte y bueno, queremos seguir así. Sabemos que no va a ser nada fácil porque se subieron mucho las expectativas sobre nosotros, sobre el equipo. Sabemos todo lo que podemos dar, pero también sabemos que no es fácil lo que hicimos, aunque no terminamos como nosotros queríamos. Tuvimos varias hojas importantes que nos afectaron un poco, pero bueno, ahora ya recuperamos a todos los chicos. Y creo que estamos preparados para hacer una gran segunda parte de la temporada. Sí, 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 perfecto, sí, eso está más que claro. Y algo que te quería preguntar, más que nada, desde mi parte siendo argentino, y siempre se habla de cómo viven los argentinos allá, ¿cómo es tu día a día allá en Italia? ¿Con qué compañeros? Asumo también que con el Tucu Pereira tendrás más relación, más afinidad por ser argentino, pero ¿cómo es tu día a día allá? ¿Con quiénes te llevas más? No sé si quién se va mate, si hay mate de por medio. Bueno, sí, la ciudad es una ciudad muy tranquila, ¿no? Pero es muy linda, la verdad que me siento muy bien acá. Es chiquita, pero es una ciudad muy linda. Estamos acá con mi novia, los dos nos sentimos muy bien. Y después en el día a día en el club, sí, estamos siempre con el Tucu y con Gerard de Blofeu, que somos los tres los que tomamos mate. Y bueno, después con el Tucu, sí, tenemos una relación especial que fue creciendo día a día. Es un gran amigo, es una gran persona y bueno, lo quiero mucho. Me ayuda mucho. Desde el día que llegué acá, me ayudó muchísimo. Y la verdad que estoy muy agradecido con él. ¿A De Blofeu lo llevaron ustedes al mate o ya venía de antes? No, él creo que fue Ever Vanega, que hizo un mate, que había jugado juntos en Sevilla. Pero es uno más de nosotros, parece una argentina. Y además creo que son los únicos tres que hablan español, digamos, su idioma principal. Porque el año pasado éramos un grupo más grande, creo que éramos seis. Pero bueno, después se fue desarmando de a poquito y bueno, ahora quedamos nosotros tres. Así que el primero que llega al club tiene que preparar el mate. Yo trato de llegar sin el último. Pero, ¿Gerard también lo arma o son solo ustedes los argentinos que le terminan? No, él lo arma, sí. Ah, ya. Sí, la montañita. Ya es una pintura más. Sí. La tiene clara. Porque bueno, ustedes también tenían a Nahuel Molina, bueno, justamente, que viene de ganar el Mundial. No sé cómo era tu relación también con él. Supongo que muy contento por su logro. Bueno, y vos también sos parte igual de este ciclo. Sí, bueno, estamos muy contentos por Mali porque es una gran persona, ¿no? Se lo merece. Sabemos todo lo que tuvo que lucharla para lo que le tocó, ¿no? No fue nada fácil para él. Bueno, en Argentina todos lo sabemos. Los que lo conocemos sabemos todo lo que la luchó. Bueno, después de un día para el otro le tocó ir a la selección. Estuvo preparado y la verdad que se lo ganó muy merecidamente. Acá nosotros estábamos muy contentos por él porque lo conocemos mucho más del día a día. Estábamos todos los días juntos. Y bueno, después lo extrañaba más que nada porque era él el que hacía las asadas. Ah, ahí está. Ahora no quedó nadie. Después que se fue, nadie hace asadas acá. Todos más tranquilos, piden comida, todo más fácil. Hacía todo. No solo en la calle, sino que afuera hacía el asado. Era el que se llevaba más. Era completito. Hacía un poco de todo. Y bueno, también con el tema de la selección, para tocar un poco ese tema que es muy reciente y todo lo que sucedió. Obviamente, como decía, vos sos parte también de este grupo. No sé cómo lo sentís vos, cómo lo viviste. No sé si viste el mundial estando allá en Italia o estabas acá en Argentina. Bueno, yo lo viví más desde el lado del hincha, ¿no? Cómo somos nosotros los argentinos. Bueno, nos quedó claro en todos los videos que salieron. La verdad que la selección, bueno, damos todo, ¿no? Nosotros por la selección argentina. No solo los jugadores, sino los hinchas que lo viven de una manera muy particular, que en otros países no se vive así. Y bueno, después sí estuve en la final, porque el primer partido que estuve de vacaciones en Dubái no pude ir por el tema de la visa de la Haya, que no me había llegado. Pero después, bueno, en las finales estuvimos con el tujo ahí y la verdad que estuvo muy lindo. Fue muy emocionante poder ver, más que nada, ver campeón del mundo argentino y después poder estar en la cancha fue algo único. Y vos, como, no sé cómo se siente, porque vos, como decías, sos parte, estuviste en varias convocatorias. Es más, jugaste gracias a Scaloni. Scaloni fue el que te hizo debutar en la selección. Fueron los amistosos previos contra Honduras, si no me equivoco, ¿fue? Sí, bueno, también estoy muy agradecido con él, que fue el primero que me llevó a la selección, que confió en mí y, bueno, y después fue el primero que hizo que mi sueño se haga realidad de poder debutar en la selección mayor. Sí, después estaba con ilusión de poder estar entre los 26, pero, bueno, después se tiene que tomar una decisión. También hay otros jugadores que se lo merecían, pero yo tengo que seguir trabajando para estar en las próximas listas. Aún soy joven y, bueno, tengo que seguir trabajando para poder estar en lo que viene. Obviamente, sos muy joven, 22 años, para aquel que no lo sepa. Y, Neuén, el 2026 es el objetivo principal también en cuanto a la selección, ¿o no? Sí, primero tengo que hacer las cosas bien acá en el club, tengo que seguir jugando acá, porque si hago las cosas bien acá, creo que después todo lo otro llega, ¿no? Bueno, también antes que el Mundial también están las eliminatorias, está la Copa América, pero, bueno, primero que nada tengo que hacer las cosas bien acá, como te dije recién, para poder estar en la selección, que es lo que más desee, lo que más quiero. Sí, sí, sí. Y sacando un poco el tema de la selección, como te mencionaba antes de la grabación, acá nos gusta hablar un poco de la táctica, analizar un poco a los jugadores. Y una pregunta que quería hacerte para, supongamos que hay una persona que nunca te vio jugar, vos, también teniendo en cuenta que es un momento, que yo por lo menos los considero así, que es un gran momento para los defensores centrales, que es tu posición, en el Mundial se ha visto quizás a muchos buenos jugadores, el caso de Guardiola, el de Croacia, bueno, Kuti, Romero y Otamendi también en Argentina, bueno, es un buen momento donde quizás se está valorando un poco más esa posición. Si vos te tuvieras que describir como futbolista, como defensor central, ¿qué características crees que tenés? Quizás las buenas, pero también algunas fallas que tengas que todavía tengas que corregir. Bueno, a mí no me gusta tampoco decir, no, no pasa nada. No me gusta más que nada que lo digan los demás, pero bueno, la agresividad, pues también me gusta, o sea, salir con la pelota, meter pasos filtrados y todo eso, que no todos los defensores lo tienen, y hoy en día se despide mucho al defensor. En ese sentido me siento cómodo, y bueno, después, más que nada, de mejorar, ¿no? De ir buscándole la vuelta, de cuando voy en área rival, atacar mejor la pelota, que también es muy importante, no solo defender, ¿no? Para el defensor, sino hacer goles, que también es importante para poder ayudar al equipo. Y últimamente, desde que llegué acá, lo estoy trabajando, y bueno, después se vio reflejado en los partidos, que pude hacer varios goles. Creo que también es importante, no solo ayudar en defensa, sino darle también una herramienta al equipo, cuando estamos en ataque. Exacto, sí, 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 coincido completamente. Y justamente, relacionado con esto, te quería preguntar, porque acá se hace mucho énfasis en Argentina, cuando los jugadores se van a Europa, que todos los jugadores, obviamente, supongo yo, que sueñan con llegar al fútbol europeo, a la máxima elite del mundo. ¿Qué crees vos que mejoraste o que te dio el fútbol europeo desde que vos llegaste, que acá, por lo menos, no habías incorporado, en cuanto a lo futbolístico? Bueno, también me vine muy de chico, ¿no? Me vine con 18 años, estuve muy poco tiempo allá en el fútbol profesional, y acá creo que lo que mejoré, más que nada, en estos últimos años, es de jugar en las tres posiciones de la defensa, tanto por derecha, porque acá se juega con línea 3, nosotros vamos con línea 3, tanto por derecha, como en el medio, y por izquierda, que si al principio uno me preguntaba, y yo decía que jugaba solo por derecha o en el medio, llegué a jugar también hasta el lateral, y bueno, y últimamente estoy jugando de, por izquierda o por derecha, pero creo que eso también me hace un poco más completo, como jugador, y también al entrenador le doy más soluciones, porque no solo que puede contar conmigo solo por derecha, si no también puede contar las tres posiciones, y como te dije, me hace más completo, y el día de mañana también me puede servir, porque a los entrenadores le puedo dar más soluciones. No, obvio. Si un jugador creo que lo hace más completo, no solo que pueda jugar en una posición, sino en vales. Sí, 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 no, completamente, y además acá en argentinos no, no se jugaban con línea de 3, era línea de 4, supongo yo, ¿no? Si no, bueno, acá en Italia se usa mucho la línea de 3, claro. Yo tampoco no había jugado mucho con línea de 3, pero bueno, ahora también venir acá me ayudó en ese sentido, tácticamente también, que acá se trabaja mucho, y bueno, así que también es una herramienta más de, de poder jugar con línea de 3, o línea de 4, mismo también que en la selección, que no se venía jugando mucho con línea de 3, y bueno, ahora se ve en el Mundial que en varios partidos usaron la línea de 3. Sí, 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 y eso también que me decías, en Italia se preocupan mucho por la táctica, se usa bastante la línea de 3, se ha visto mucho a lo largo de la historia, bueno, actualmente en Udinese también, ¿qué diferencias notaste? Bueno, vos pasaste por el fútbol portugués, pasaste por el fútbol español, ahora estás en el fútbol italiano, ¿qué diferencias notaste vos entre las ligas? Porque también eso quizás a vos te sirvió para ir aprendiendo un poco de cada una, ir formándote más como jugador, para madurar también en tu posición, ¿qué diferencias notas entre las ligas en las que estuviste? También teniendo en cuenta la Argentina, quizás si querés. Bueno, sí, de la liga argentina, como te dije, mucho no jugué, pero lo que se ve es que hay mucho más roce, ¿no? Se deja jugar mucho más que en las ligas europeas, eso también a los defensores nos sirve un poco más, porque ponerle en España cualquier roce te lo cobran, y en Argentina no. Acá también se deja jugar un poco más, pero a diferencia de las otras ligas, es que acá se mira mucho la táctica, es difícil encontrar mal paradas a los equipos, a diferencia de la liga de Portugal, que es mucho más física que la de acá, pero hay muchos más espacios. Y después, bueno, la liga española, que ya todos la conocen, es una liga muy competitiva, con grandes jugadores, y técnicamente también son muy buenos, pero acá es muy difícil encontrar los espacios, porque tácticamente siempre está muy bien parado ese equipo. Claro, sí, y justamente esto que mencionabas, también dentro de tus cualidades, de esto de los pases filtrados, esto es algo que, como decías vos, se está pidiendo mucho, y también para ese tipo de juegos, sirve bastante, y creo que eso es uno de tus grandes fuertes, y de lo que se ve en los mejores centrales del mundo, lo que mencionábamos en el Mundial, lo que podemos ver en los clubes, jugadores como Van Dijk, central del Liverpool, que los pases filtrados, para destrabar un poco esa presión, y los espacios siempre funcionan. Y teniendo en cuenta un poco esto de lo que vos decís, que se pide en la liga en la que estás, o lo que lo exige la liga, ¿qué crees vos que te queda por mejorar? Obviamente tenés mucha carrera por delante, obviamente como dijiste, pero ¿en qué estás trabajando más actualmente para corregir de cara a la temporada que sigue ahora en una semana? Bueno, más que nada es un trabajo colectivo, porque el técnico nos pide, o sea, habla así personalmente con cada uno, pero después lo que nos pide es el trabajo grupal, de estar bien parados, como equipo, como defensa, de cubrir bien los espacios en el área que últimamente estábamos recibiendo goles, pero más que nada estamos fijando en el tema grupal, bueno, después sí, uno trabaja, yo por ejemplo, trabajo, miro los partidos, después de haberlos jugado para ver que puedo seguir mejorando, en el posicionamiento, de cómo estar perfilado, creo que eso también me lo van dando los partidos, la experiencia, ¿no?, de jugar, pero bueno, después sí, como te dije, tengo que seguir mejorando tácticamente, bueno, y después lo que había dicho, que me gustaría también seguir mejorando, de atacar mejor el área rival, que ahora también me siento mucho mejor en ese sentido, y bueno, después de, grupalmente tenemos que, tenemos y estamos trabajando en nuestra área para cubrir mejor los espacios. Sí, y esto que mencionabas vos, de que te gusta ver, me resulta muy interesante, que te gusta ver después los partidos, eso, ¿los ves en tu casa, vas al club, pedís los videos, o cómo es que te manejas con ese tema? Sí, hay un chico acá en el club que hace los análisis después de cada partido, después yo también estoy ahora trabajando con una persona personalmente, y bueno, y uno si quiere mejorar también, tiene que mirarse, porque ahí es donde, donde uno ve los errores, que por ahí en el partido uno no se da cuenta, pero después, cuando se ve en un video que se ve mucho mejor, ahí es donde verdaderamente, se mejora, y bueno, también tiene que tener la gana para poder hacerlo, y también tengo que ser inteligente para, para saber escuchar a los que intentan ayudarme, porque si, si no soy inteligente, y pienso que no tengo, no tengo nada que mejorar, estoy equivocado, porque tengo 22 años, todavía me queda mucho por aprender, así que, por eso siempre trato de escuchar los consejos que me dan, y bueno, después, hacerlo en los entrenamientos, para poder mejorar, y después hacerlos en los partidos. ¿Y tenés a alguien que te mande un mensaje cuando terminan los partidos? ¿Tenés esto para mejorar alguien de tu familia acá en Argentina? Mi bien, para siempre. Para él nunca juego bien, pero en el buen sentido, no siempre me marca todos los errores, porque él dice que yo ya sé las cosas que hago bien, entonces él siempre, siempre me marca todos los errores, y bueno, fue siempre así desde chico, desde que iba a jugar al baile, cuando volvíamos en el auto, ya sabía que se me venía una cagada pedra, así que, él es el primero siempre me marca a los errores. ¿Y todos los partidos, en cada uno de los partidos, después del fin de semana, te llega el mensajito por WhatsApp, diciéndote, acá tenés que mejorar? Ahora ya está un poco más tranquilo, porque yo también estoy un poco más grande, ya sé cómo es, pero al principio sí, me rompía siempre las ruedas en ese sentido, para que no me las queden. Claro, claro, bueno, pero a eso también supongo yo que te debo haber ayudado, como decías vos, desde chico, un poco más, te la veías venir, como decías, pero para ir encontrando también otra persona que lo mire desde afuera, obviamente, estando en un club profesional tenés mucha gente que lo mira desde afuera, pero que te ayuda, te da el consejo un poco más humano. No, sí, siempre hablábamos con él. Y es tu papá, obviamente. Y aparte de también como es mi viejo, yo siempre lo escucho, como decís vos, también después está el técnico que, bueno, es él el que también me tiene que marcar los errores, porque es el que verdaderamente sabe, ¿no? Pero después yo también siempre lo hablo con mi viejo y mi casa y también eso me ayuda mucho. No, obviamente, obviamente. Y, Neuén, para ir cerrando un poco esta charla, ¿qué objetivo tenés vos como futbolista de cara a este año, de cara a lo que vos aspires para más adelante? Supongo también que en el medio está obviamente seguir corrigiendo, seguir mejorando en lo personal, en el club, también en la selección, no sé cómo lo ves vos. Bueno, primero que nada de hacer una gran segunda parte de la temporada con el Luminense. Estamos muy entusiasmados, el club está muy entusiasmado. La verdad que es un club muy ordenado, ¿no? Que nos hace sentir muy cómodos a todos, están en todos los detalles. Y después, bueno, poder estar de nuevo en la selección es una de las cosas que más deseo. Pero primero que nada, como había dicho antes, tenemos que hacer las cosas bien acá, como lo venimos haciendo. Sabemos que no va a ser fácil porque últimamente los rivales nos estaban jugando de otra manera, ya nos miraban de otra manera después de hacer tantos puntos. Y bueno, y eso también para nosotros es un poco más difícil porque ya te miran de otra manera, ¿no? Pero sabemos que estamos preparados y tenemos que seguir trabajando para eso. Obviamente, va a salir todo bien, vamos a volver a verte seguramente con la camiseta de la selección porque además tenemos un montón de partidos, como decías, eliminatorias, Copa América más adelante y también se viene ahora para lo que es Sub-20 el sudamericano y vos sos uno de los grandes experimentados, uno de los que recorrió todas las inferiores de la selección argentina y me imagino que vas a estar ahí un poco al tanto de cómo le vas a los chicos. Y también vi que le tocó un grupo bastante complicado pero también nosotros somos argentinos así que no se la vamos a nadie. Además, está la tercera estrella en la camiseta seguramente así que con eso podemos tirar un poco la camiseta a la cancha. Sí, ahora te miras de otra manera, ¿no? Claro, campeón del mundo, campeón del mundo. Bueno, Neuén, te agradezco muchísimo por tu tiempo, muchísimas gracias obviamente a los chicos que están atrás de la cámara en el club allá en Udinese para que facilitaron esta charla, esta entrevista y bueno, muchas gracias por tu tiempo y el mayor de los éxitos para los que hoy viene. Bueno, muchas gracias y igualmente para vos, muchos éxitos.